¡Suscríbete al canal! ¡Pero Pimpinelo, ¿cómo puedes estar enganchado a esta mierda, tío? ¡No me jodas! La música, la música engancha... ¡Tú no lo entiendes! ¡Pues claro que no lo entiendo porque no soy subnormal! ¡Ten cuidado, Pimpinelo! ¡Que algunos juegos de mierda pueden enganchar hasta límites insospechados! ¡Mira el Minecraft! ¡No! ¡Tú también eres un gato espacial! ¡No es un gato espacial, ni que hostia! ¡Déjale decir chorradas, Pimpinelo! ¡Suelta el móvil de una puta vez ya! ¡No puedo! ¡No lo entiendes! ¡Esta música engancha! ¡Y esa colita de arcoiris! ¡Sí! ¡Colita de arcoiris! ¡Eso te gusta a ti! ¡Ya les quiero que tú te gustaba esto! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nan ¡Nan ¡Dame el móvil! ¡Dame el móvil! ¡Dame lo arcozado! ¡Qué tomas con el culo! ¡Esto juego es la soya! Na 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 ...